que tal amigos de youtube hoy me encuentro aquí cerquita de monterrey nuevo león vinimos a recorrer un poco el bioparque estrella así es que espero que me acompañen vinimos a visitar jirafas cebras y todo lo que encontremos así es que espero que me acompañen aquí seguimos amigos en un momento voy a ir a tomar la camioneta que nos va a llevar a hacer el recorrido del safari así es que continuemos ya listo aquí amigos para abordar el camión que nos llevará a hacer el recorrido por el safari vamos a ver qué tal nos va tiene manes uno de los más fuertes que se queda con la hembra tienen un periodo de gestación de 120 días y pueden vivir hasta los 27 años más abajo el agua es de 5 minutos pero se sienten amenazados van a durar hasta la media hora papá 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 ap y que cuarto el Hoy viene hasta los 15 años. Mueve constantemente las orejas. Permite regular la temperatura corporal. Aquí ellos no cuentan con glándulas o oríparas. Por la izquierda tenemos la segunda y última isla de monitos araña. Aquí habitan dos, es una pareja. Llevan por nombre Pico y Vanessa. A estos animales no les gusta bañarse, por eso mueren muchos piojos y pulgas. En parejas de monitos araña, entre más piojos y pulgas, se saquen los más altos. Por ambos lados vamos a poder observar a la jirafa. La jirafa es el animal más alto del mundo. Alcanza a la altura de los 5 o los 6 metros, lo que puede ser equivalente a una casa de dos pisos. Por la izquierda tenemos la isla de los Lemur de Colanillada. Este animal es original de Madagascar y de todos los primates o rayos que nada más son ellos se emiten para comunicarse entre sí. Estos animales no se recomiendan como mascota, ya que pueden extranudar a un ser humano en menos de 3 minutos con su cola. ¿Cuáles te digo dónde? ¿Qué hace un chango? Por consiguiente, la muerte. ¿Soy el único que tiene el animal? ¿Sí? ¿Oye, qué es eso? ¿Es de Miami, verdad? Sí. Por la izquierda tenemos a la antílope New Azul, también conocida como Payaso de las Praderas. Es un animal explotante con características de otros tipos de animales. Como los oscuros, de toro, de chivo, cole, de caballo. ¿Qué es eso? ¿Aquí? ¿Qué es eso? 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 por la izquierda vamos a poder observar al toro guantusi, guantusi significa guerrero ellos son originarios de Sudáfrica, estos animales son utilizados como tropes matrimoniales junto a una pareja de novios una cebra, cebra africano quiere decir borrallado y el mundo nunca nos vamos a poder encontrar con dos veras iguales, debido a su patrón de rayas que es único y repetido comenzado este recorrido por la izquierda vamos a observar el emu, el emu su pareja muere si se aleja y jamás vuelve a tener otro y bien amigos, después del recorrido por el safari continuemos por aquí aquí donde están las jirafas, donde la gente viene a alimentarlas, así es que continuemos conmigo 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 Y bien amigos Ahora me voy a dar una vuelta Hacia una cascada Por una vereda a ver que tal nos va Espero que continúen conmigo Antes de empezar el camino Pasamos por una zona desértica Con estas plantas increíbles Está súper cansado Súper cansado Ahí venimos Aquí seguimos Amigos alejados un poco Del ruido de los carros De la ciudad Disfrutando de la naturaleza Que está excelente Esto está cansadísimo Súper súper cansado Esto está increíble Está súper cansado Y bien amigos Con esta toma me despido Seguiré mi recorrido Y nos vemos Hasta pronto Saludos a todos